Nosotros vemos hoy, el 17 de octubre, como una fecha quizás que nos marcó como la manera de actuar para incorporarnos en política y pelear por lo que nosotros pensamos, pero en la dinámica política, organizándonos y construyendo mayorías. La juventud otorga un nivel de dinamismo a cualquier proyecto político, un nivel de iniciativa, de presencia callejera, de militancia, etc. Que siempre los procesos que nuestro pueblo ha conquistado más derechos han tenido mucha presencia de jóvenes. Ahora, como jóvenes también es nuestro desafío, sobre todo es nuestro desafío, incorporar a la clase trabajadora como clase a este proceso político que lo siente como propio, porque nosotros entendemos que este proceso político expresa las necesidades, los intereses de los trabajadores. Yo creo que la juventud siempre tiene una necesidad de rebeldía, y hoy no se manifiesta solo en rebeldía, sino también en construcción. Hoy, en cualquier barrio, yo soy de La Boca, en mi barrio, o en las villas más cercanas a mi barrio, hoy se puede ver a esos mismos jóvenes que están cursando escuelas secundarias, algunos ya en la universidad, comprometidos, siendo solidarios, pensando en el otro, pero no solo como una cuestión más bien de dar por dar, sino de transmitir que hay un modo de resignificar la política y de ponerla en agenda, poner esas problemáticas en agenda para que quienes conducen el país puedan aplicarlas en política. Me parece que el 17 de octubre fue uno de los actos más importantes de democracia popular y que tenga registro la historia de nuestro país. Me parece que en aquel momento el pueblo salió a la calle a exigir la libertad de aquel hombre, de aquella persona que representaba, que expresaba sus aspiraciones, y que les proponía la posibilidad de encarar un proyecto popular que, bueno, de una vez por todas tira lugar y les permitiera participar de la escena política, bueno, de la que tantos años habían sido excluidos. La idea de lealtad, ¿no?, que bautiza un poco este día, tiene que ver un poco el compromiso de traducción práctica, ¿no? Parece que viendo un poco ese 17 de octubre y las distintas etapas históricas de nuestro país, la idea que podemos rescatar, ¿no?, de lealtad, es la lealtad con el proyecto popular. Creo que esa lealtad con el proyecto popular es lo que permitió que la noción del concepto sobreviva, ¿no?, a tantas puñaladas, bueno, que ha sufrido el pueblo y que pudiera mantenerse firme, ¿no?, sobrevivir a los fusilamientos, sobrevivir a los golpes, a la represión, a la proscripción del peronismo, que no es otra cosa que la proscripción de las mayorías populares de la arena política y el dolor más profundo que sentimos todos, que es, bueno, la pérdida de 30.000 compañeros, la desaparición de 30.000 compañeros. Se ve mucho en los jóvenes, ¿no?, la participación juvenil en la política. Creo que lo que propone el kinerismo es un horizonte de futuro, ¿no? Muchos miraban el futuro antes hacia afuera, hoy pueden ver el futuro dentro del país. En ese sentido, bueno, a uno lo interpela, ¿no? El kinerismo, incluso en los traspiés, siempre la propuesta es el salto hacia adelante, ir por más, siempre va por más. Eso, bueno, digo, te interpela, te invita a sumarte, a comprometerte en un proyecto popular, un proyecto y un proceso histórico que nos trasciende, ¿no?, que tiene sus orígenes en los comienzos de la historia de nuestro país, ¿no?, de nuestra nación y que no es otra cosa que la lucha por la verdadera y definitiva independencia, ¿no?, una patria justa, libre y soberana que es la que todos esperamos vivir. Gracias. 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 Gracias.